Bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a enseñar cómo declarar paso a paso las rentas, bueno los impuestos de las rentas, de una inversión en notas estructuradas, en este caso de CES Capital. Estas pues si están en otro fondo es muy similar, la idea es que puedan conseguir renta e impuesto y lo pasen a declarar. Nota importante es que esta renta está en dólares, así que vamos a tener que transformar el tipo de cambio, ahora ya lo voy a explicar. Primero que nada pues plataforma de CES, este es el portal que tenemos nosotros, es importante encontrar justamente dónde están las retenciones, en este caso ellos no hacen, no entregan un certificado de retención por correo porque todo está registrado en su web, si ustedes pueden ver acá y bueno no se ve tan grande quizás, pero pueden ver que tengo todas las transacciones y fíjense que por ejemplo para febrero tengo impuestos, dividendos, o sea gané 100, me descontaron 5 y fíjense que luego tengo la redención, 95 dólares que es la diferencia y la fecha diferida como les había comentado en el vídeo de los artículos de CES que tengo en el log pues es como dos semanas después. Entonces en este caso lo primero que tengo que hacer es mapear justamente las retenciones, para hacer esto es básicamente lo que dice impuestos, fíjense que acá dice impuestos, eso es lo que justamente retienen y pues yo también necesito la renta, entonces voy a filtrarme lo que dice redención, pero lo voy a excluir porque yo no quiero ver eso, finalmente me importa a mí la fecha en la que se hizo la operación, así me paguen a mí después, a mí lo que me importa es cuando ellos declararon e hicieron el registro de operación, con eso en mano entonces se pasa a construir la tabla que tengo aquí y vamos a mostrarla primero así en chiquito para que no se vea tan complicado, donde estoy mapeando el mes, la fecha de la operación, esto es muy importante y ahora van a ver por qué, la fecha que se ha registrado, la renta que es en este caso pues lo que dice dividendo y el impuesto que es lo que ellos retienen, acá está impuesto, fíjense que acá aplica en el caso de marzo-abril, fíjense que sale 00, son meses que yo no gané, luego tenemos otra vez mayo, acá está 300 porque ellos te pagan el cupón o las rentas de los meses pasados, si es que pues ahora sí aplicas y pues el descuento del impuesto de 15 dólares y acá está, de hecho esto lo he contrastado ya luego contra mi propio excel donde yo también hago mi seguimiento y fíjense que coincide exactamente los meses, los montos pues la diferencia que yo recibo cuadra exactito al menos durante todo lo que es 2020, ok con todo esto entonces ya tengo renta, tengo impuesto pero punto importante es que esto está en dólares y hay que pasarlo a soles, la SUNAT se declara en soles, lo que tenemos que hacer es usar el tipo de cambio de compra del momento que se hizo la operación, de la fecha de la operación, este es el lineamiento de lo que es la SUNAT, entonces lo que vamos a buscar es el tipo de cambio de la SBS, fíjense tipo de cambio de SBS en Google, la primera página, porque agarro esta página porque me permite buscar días puntuales y fíjense que aquí pues es como días bien puntuales, no es que tuviera muchas fechas separadas y vamos a agarrar por ejemplo el 21 de febrero de 2020, acá está 21 de febrero, le damos consultar y acá está fíjense dólar de EEUU o de Norteamérica, 3.391 que es el de compra y si nos vamos al filecito que teníamos, acá está 3.391, si hacemos lo mismo por ejemplo para mayo, 22 de mayo, automáticamente nos vamos para acá, mayo 22, a ver mejor así, ahí está 22 de mayo, consultamos, 3.424, 3.424, con eso entonces mapeado, que por eso le decía que era importante mapear la fecha justamente de la operación, se pasa tanto la renta como los impuestos a soles, tenemos toda la operación y tenemos finalmente renta total en soles, renta impuesto total en soles, pero finalmente lo que nos sirve es mes a mes, con este Excel vamos a declarar, me voy a la página de la SUNAT, fíjense que yo he vuelto a ingresar, o sea yo ya había ingresado a la SUNAT, yo ya había registrado, de hecho este vídeo está después de lo que hice de factoring, entonces fíjense que porque yo puse salir, ok, se grabó mi información, por eso les dije que podían ir avanzando la renta poco a poco, este es otro día de hecho lo que estoy grabando, si ustedes sólo cierran la pestaña pues se pierda lo que están avanzando, entonces tenemos que primero buscar el RUC de CES Capital, ¿cómo lo hacen? fácil, RUC CES Capital y hay varias páginas como esta de Datos Perú, Universidad Perú, que ya te dan los RUCs, acá está 206 y demás, que me lo copio en costadito y con esto pasamos a declarar, entonces vamos a agregar a través de fondos de fideicomisos, número de documento, acá está CEST y comenzamos, tenemos febrero y para febrero tenemos 339.1, listo y así vamos llenando. listo después de declarar todo pues podemos ver nuevamente les había dicho en el otro vídeo que no sale el desglosado por empresa, pero si yo hago la diferencia de lo que tengo en mi Excel, eso es lo que he anotado, me dan 958 y si ven el otro vídeo que tenía antes pues esa es la renta que tenía al inicio, ok, cancelamos, esto fue renta, ahora me tengo que ir a la parte de retenciones, es esta sección de aquí, nuevamente entramos, si no lo vieron, impuestos retenidos sobre rentas, ahí está registrado lo que ya había declarado de facturio de Finsmart, ahora vamos a hacer lo mismo, declaramos por CES Capital, mes a mes. y listo, ya aumentó el monto, cancelamos y si todo se hizo de manera correcta podemos ver que arriba salía impuesto de la renta 241, abajo sale impuesto retenido sobre renta 241, coincide, está bien lo que he agregado para que se netee y por lo tanto saldo de la deuda tributaria cero, así que todo correcto, no tengo que pagar nada y ya declaré CES Capital, listo chicos, esto es todo por este vídeo, mucha suerte en sus declaraciones, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!